ahí va, ahí está Ron Ramón de harina ni me las cambie, ah, le pidió ahorita, Karina le pidió que le calentara gracias, porque es un padre y madre a la vez, madre 4x4 le digo a la vecina que no es gratis la carne, ¿por qué? no es gratis, porque ahorita tiene que encantar espero que le tenga unas palabras a su papá y ya sabes, si no, vale, ya sé el rogar, la está papachando a su papá y mira la despreciada, ¿te crees? no, para que no digan que es una tortilla, madre y padre ¿tú no eres madre 4x4? su papá que quiere apapacharla, ¿verdad? mira, y no me dieron mi micrófono, se tiró a ver niños, me busquen el micrófono por acá, papá mi micrófono ah, sí, acá está es que la carne, ya no le gusta ¿quién? Samantha no le gusta ¿por qué me siento y no echan? mi cebolla dicen, siéntese y no le iba a decir, no, siéntese señora que usted descanse, que lo hagan sus hijas, pero no pero no, sí, dale, porque no es su día no, es mi día también andale, es el día de su hija 4x4 y de la otra 4x4 no, no, por lo que no y del surú, ah no, ella es señorita 15 años 4x4 mi amor, te checas para publicar uno, creo que ya se estaba rectificando y ahí y a ver ustedes vieron en cámara que le despreció la tortilla su padre y esta de quién es pues es mía porque hace que lo vuelves a despecer las tortillas y se te van a quemar más ya sé cuando cuando le eche la vino nomas por su plato y se fue y allá lo va a detener el muchacho es el que está disfrutando rico y canela va y los otros donde están aunque eres un padre es obligado también estamos festejando me pasan esas alza porca es para que le pasen un plazo de carne a a karina porque tiene rato con este hueso es más ya le ganó este el muchacho ya le ganó ya lleva dos huesos o tres y apenas está con el mismo y 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 oigan y y y Realmente no pica mucho esa salsa, pero pica un poco más esta. Está rica esta. Esa está muy rica. ¿Cuál? Esa. Esa. Esa está muy rica. Es salsa molcajeteada. Sí, está muy rica. ¿No queda uno? ¿Y de tu papá? ¿Se queda el refresco, el de él? Yo soy madre 4x4. Padre y madre a la vez. Pero acá tu hermana y ella no. Ella se concentra en comer. Mira, come hasta lento. ¿Por qué está la cámara? Porque está la cámara, ¿verdad? Mira. Mira. Y tú ya estabas pidiendo otro hueso. Aquí está la silla. Igual le recorren la prenda. Ni la vias. Grande. No la vi ahí. Le está diciendo, ahí hay sillas. Maraza, me está comiendo rico el muchacho. Pues dicen, ahí hay sillas. Ya le vimos, pero ahora le falta esta. Vete a parar, antes que te lo quiten. Esa blanquita le faltaba comer rico. No. A ver muchacho. No. A ver, deja. Esa ya comió. ¿Tú ya te hayan hueso? Muchacho. Algo ya sabe. El muchacho se va a tomar tu refresco, ¿eh? No. ¿Está bien? No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Cocinero. Pero el día de las madres, ¿quién va a hacer la carne asada? Tu mamá. De nuevo. No, no, no. Allá como le pones suelo. Como la peda. A ver sí, a ver. A ver, p ten мужчина. A ver. Que qué quiere hacer. Keneda. ahora mordió al melón y no lo dejaba de morder, es bien enojado, neta, es que el melón le pega, le hizo muchas mordidas, pero es que el melón le pega, ya se quien es melón, agarró una tapadera y pensó a lo mejor que le iba a pegar o algo, tendría ahí la tapadera, ese niño es el que le pega mucho ah, si, agarró la tapadera y se le echó encima, tiene que regañarlo esa porque el lima criticó mucho a ese niño que le pega los perros, y le pedía la canela, le metió unas cachetadas en la trompa, le dice no ande mordiendo a los niños, Beato Caer Cu modeled uellement Están entrando acalmada Ahí, ahí, ahí Allí, Inss Ya está están portando la nueva Tностью Si tiene losبدos มา en g关 Caer Karina, Karina, ¿tú quieres que me enchile el bigote? Karina, tus muchachos se andan yendo para la calle. Díselo. Ya les dije. Ten cuidado, mija. Cuídalos. Ahí está el padre, miren. Lo están viendo el padre en friega. Mientras las 4x4 están allá bien contentas, miren. Así debe de ser el buen padre. Le dije a Karina y dijo Karina, no, yo soy madre y padre a la vez. Dijo que como me cuidan, miren. La que la veo que come sin ganas es este, hasta la veo melancólica. No, a la otra. Necesitado, me encuentro, señor. Mi compañero y Neira Basaldua. Saludos. Aquí andamos. Aquí andamos haciendo la voluntad. Y también la señora Gloria Morrón nos trajo elote. Elotes, miren, elotes con queso, mayonesa y toda la cosa. Ahí están los elotes, miren, ya. Ahí fue el primero que comieron. ¿Por qué creen que hay mucha carne? ¿Qué? Que la calles. Mire. La señora va a poner el elote, mayonesa, crema, mantequilla, queso, salsas, chile piquín. Esta noche con la luna y mañana con el sol. ¿Esa agua dónde la llenan? ¿No es de la manguera? ¿De ahí de la manguera? ¿De la manguera? Oiga, una vez, ya, mi señora, pues allá compramos alimento para el parque de Estrela de Hierro, dale, de comer a los perritos. Y compramos unos garrafones para echarles agua y unas quícaras para ponerles. Y no se tomaban el agua porque están impuestos a la... O sea, dicen que ya nos hicieron ahí, no, están impuestos a la llave y luego eso, pues no. Es que sabe diferente. Sabe diferente, sabe. Están viendo ustedes a Karina, 4x4. Pero el día de las madres, quien va a hacer los frijoles, va a ser Karina y Jacqueline. Lástima que ya pasó, todavía falta bien. ¿Sí, se subió? Están muy apenas. Estoy... Están menos para todos. Uy, de la carne más rica raza, ¿eh? No la he hecho comercial porque la compramos, no nos la dieron. pero esta carne es otro rollo el preparado deja tú porque yo sé que va a decir que la carne es la de Sonora y que la de acá y que la de allá no, el preparado este es un... porque no se comió un pedazo de carne no, ah, no... la que esta comiendo sin ganas es Jacqueline arreme la carne de Jacqueline por favor ya atrás de la..... Ay, ya que lindas, eh? Afortunadamente, eso es canela Agarra el de aquí Ya no llevan Yo sí Ahí ya está Ah, ya está Mmm... Shhh Miren la cariña Por lo... Ay, disculpe Ya no le iba a llevar y tu mamá no le animan carne primero nos da lástima que su papá está comiendo puro chile y trae un hueso ahí en el plato y y y y y y ¡Adiós! ¡Adiós! Sácalo, mi amato, mi platito. ¡Mira, niño, prefieres elote que carne, eh? ¡Si, leíste! Si no quieren un pedazos de senceno. ¿Están ricos? Ajá. Diles que valen más los elotes que la carne Y esto cuando se pasa el elotero Vuelen mucho dinero Por eso usted está comiendo elotes ¿A cómo le da el elotero? A 25 ¿A 25? A 20 Por eso está en friega mejor con los elotes ¿A 25? Que dice ya me comí 20, 40 No sé qué haga ¡Muches! Lo agarra de pedazo ¿Qué Camila? Tú no debes de celebrar Tú eres perrita Mira, pero tengo dientes ¿Aca hay más carne para que le echen? Igual y échale en agua ahí Para que no se queme Tenemos carne ahorita bien rico Por acá Pásamela ¡Qué guapa la bebé! ¿Te veas un chileo a esta niña? Esta niña, vean la chileola que es de ella Esta niña Ni parece hija de su mamá ¡Qué mal! El cocinero lo dejé solo No, el cocinero está haciendo carbón Mira Un carbón le da la habilidad Bien, bueno Vamos a ver Necesito no echarle Necesito no echarle ¿Sabe por qué? Porque así se va a acabar el carbón Porque como no tiene tapa vaga Se está tirando Se deshazas Ya no quiere Necesito no echarle carne Más carne Carne que haiga, que sobre Porque yo te daré un ejemplo Ahorita voy a comer con ¿Se tiene limones ahí? Sí Qué bueno Yo le iba a traer Pero como que la tiene ¿Qué tal? ¿Todo bien, Yacalín? ¿Todo bien, Yacalín? Sí ¿Todo bien, Yacalín? No le hacen nada ¿No le hacen nada, Limón? No No, yo sí, Uta Están haciendo así Miren, Daza Los chicharrones de don Ron Ramón ¿A quién se le quemó? ¿Puedes decirlo? ¿Cuál es el señor de la bilín? ¿Dale? ¿Bilín le dicen? ¿Dicen bilín? Sí ¿Dicen bilín por qué? Yo le hago así ¿A la tía qué llama? Dale un reyazo Así le dice Le voy a preguntar a quién quiere más Pero no podemos hacer sentir mal Ahorita le di al padre a nadie Y no puede decir nada Si no le quitan la taza No le vamos a cantar Ah, exacto Si no le quitan la taza Y luego las otras no le van a cantar ¿Mamá? Si no ella que le cante Si va Si dice que ella Pues órale Dale todo el amor Pero ya se vio quién ¿Tú crees? Si Porque hasta le llevaron Le llevaron Su tortilla Le llevó Se puso celoso Miren, ya mire El papá mami le dio a ella Le trajo su tortilla Hasta la mesa y todo De harina Y luego también ella quería una Y ya después se la trajo a ella A Jacqueline se la trajo al papá Y no No quiero, no Y ahí se fue Hacérsela a ella Y que se le quema Se le hizo carbón Por despreciar al papá Si Malagradecida Y le dijo el papá Ya ves Por haberme despreciado Mientras Karina aprovechando Que te ha quemado Que te ha quemado Esos de quién son El que se los quiera comer El que se los quiera El que se los quiera ¿No ven el chile en polvo? Sí, yo creo que va a ser el papá Chile en polvo? No, no te voy a decir Llámenes Está caliente Mañana me mandó a felicitar a mi jefa A mí A mí O sea, esta maleta dice que no No puede venir a acompañarme Pero Me felicito y Me mandó salud ¿Si le ponen los videos o no? No sabes si le ponen los videos También me acabo Mi sobrina ya sabe que le enseña los videos Sí No, que también me acabo Pero no le habla por teléfono Sí Sí Mi sobrina por teléfono Mira ¿Y si se la pasó a la nuera? Para que la saludara? Nomás que jueguenme las saludas Diles que se parten bien Que no te ande pegando Que Dios los ayude ¡Ah! Porque él se está criticando a A doña A doña A doña Tóxica A doña Tóxica ¿Verdad? Sí, oiga Que Lolo se mira Que ella es la que lo manda Jejeje Si supieron ¿Verdad? Sí Hágale así señora ¿Por qué? Y Y грau Y Y Y Hágale así Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video